El proyecto sobre el norte de África reúne las imágenes que Ortiz Echagüe tomó durante sus viajes y misiones, predominantemente en Marruecos. Este fotolibro existe gracias al nieto del autor de las fotografías, Javier Ortiz Echagüe, en colaboración con el Museo Universidad de Navarra, ya que José Ortiz Echagüe nunca tuvo la oportunidad de realizarlo en vida. Se define como un catálogo de la exposición organizada con el objetivo de conservar y difundir la obra de uno de los padres de la fotografía pictorialista en España. El norte de África está complementando sus trabajos sobre España, en la que se recopilan las imágenes costumbristas españolas, incluyendo los trajes tradicionales, la arquitectura y los retratos. La carrera fotográfica de Ortiz Echagüe comienza y acaba con este proyecto, cuya primera parte engloba la década de 1910, cuando nuestro protagonista forma parte del Cuerpo de los Ingenieros en el Ejército Español, con la expedición del Irif, y la segunda desde 1964 hasta 1966, cuando vuelve a Marruecos, ya con intereses puramente artísticos. El trayecto de Ortiz Echagüe en el mundo fotográfico destaca por ser testigo del avance tecnológico de las cámaras. La primera serie de los negativos en blanco y negro que tomó entre 1909 y 1915 fueron capturadas con una cámara plegable de 9x12 cm y una cámara de viaje de 15x18 cm, así como un trípode de madera. La segunda serie de fotos fechadas en 1965 fueron tomadas desde una cámara lean-off técnica y una grey flex speed graphic. Ortiz Echagüe se lanza por la tradición, por las raíces. Si en una España en proceso de modernización había buscado estas tradiciones por los rincones, en el RIF, la tradición era muy evidente y cotidiana. Y nuestro autor la destaca en los edificios y en las calles, en las personas y sus trajes. Por eso, en este fotolibro encontramos numerosos géneros de fotografía, sea esta específicamente documental o pictorialista. Pasando las páginas nos damos cuenta de la predominancia de los retratos, en el desierto, en las calles y, en algunas, dentro de las casas. Fotografías familiares, individuales, de unos niños jugando y riéndose, de las personas de diversa clase económica y social. Fotografías posadas e instantes de las personas viviendo su vida cotidiana, paseando, jugando y trabajando. La fotografía de este proyecto influye con la historia universal y con la historia del propio Ortiz Echagüe, ya que estamos hablando de una persona que proviene de una familia con una tradición militar, que estaba sufriendo la pérdida de las colonias españolas. Aparte del afán por la fotografía de Ortiz Echagüe, hemos de destacar que fue un militar y empresario relevante. Fue un piloto de aviación, fundador de construcciones aeronáuticas y de SEAT, la primera industria española de fabricación de automóviles que persiguió hasta 1976. La relevancia que tiene en el caso español la fotografía de este momento es que España fue uno de los primeros países que implantó la idea de la fotografía aérea con fines específicamente bélicos, donde Ortiz Echagüe va a ser la clave por su experiencia en la fotografía como un aficionado desde muy joven, aunque no le ha interesado vincularlo a su campo profesional. Y lo que podríamos destacar en su defensa es que definitivamente sus fotografías no se parecen a las de los fotoperiodistas o militares. Y como se dice en el fotolibro, llamarlo reportaje hasta se considera raro. Lo más llamativo de su carrera es la paradoja de la intención de registrar unas tradiciones ajenas y al mismo tiempo la profesión militar que ponía a estas mismas tradiciones en peligro de desaparición. Cuando se habla del proyecto de África Española de Ortiz Echagüe, hay que decir que a mediados del siglo las connotaciones políticas de esta fueron muy distintas a las de comienzos del siglo y el autor trata de explicar la inclusión de las imágenes sobre Marruecos fuera de las circunstancias del momento, es decir, la propaganda franquista lo que le permitió ganarse más atención e influencia en España. Y por supuesto, esto perderá sentido con la independencia de Marruecos de 1956. Allí es cuando se plantea retomar la serie de las fotografías africanas y como resultado realiza tres viajes entre 1964 y 1966, con la edad de entre 78 y 80 años. Una de las características más notables e importantes de esta obra es el sentimiento y o significado que le ofrece el autor. Como hemos podido conocer con anterioridad, Ortiz Echagüe comenzó este proyecto cuando ejercía como fotógrafo del Ejército del Aire Español, es decir, el significado inicial de estas fotografías era para documentar, archivar e informar al Ejército español de la situación que se vivía en Marruecos, por lo que en esta primera parte predominan los paisajes, la arquitectura y las vistas desde el aire. Sin embargo, a medida que Ortiz Echagüe realizaba dichas imágenes, se aprecia cómo se transforman y su estética cambia completamente. Ortiz Echagüe pasa a realizar imágenes documentales para realizar imágenes con una estética más artística, más cautivadora y compleja. Además, éstas se convierten en unas imágenes que pretenden llamar la atención del espectador para poder expresar emociones e ideas. Su fotografía va más allá de captar los rasgos étnicos y culturales de un territorio particular, sino que juega con la belleza de la cotidianidad, naturalidad y espontaneidad de la comunidad, en que los trajes y las costumbres ya dejan de ser protagonistas y pasan al segundo plano. Muchas gracias por ver este vídeo. María, Mencia y Lilo.